Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Cecilia Galeano alza la mano para sumarse a la nueva versión del programa hoy, el cual se ha especulado que será producido por su ex jefe, Alexis Núñez, con quien trabajó muchos años en el programa Sabadaso. En entrevista Cecilia comentó, ojalá sea Alexis porque él fue uno de los creadores de ese programa y creo que no hay mejor persona para ese programa que él, que lo hizo. Dijo además aprovechó este medio y le dijo al señor Alexis que si va a hacer hoy, pues que cuente conmigo. De ser así, sería darle una renovación al programa que por años ha estado conducido por Galilea y Andrea. Lo cierto es que Cecilia si llegara a sumarse a este proyecto, traería al matutino una conducción fresca, misma que la ha llevado a ser de las presentadoras favoritas del público. A mi me gusta mi trabajo y estoy abierta a recibir propuestas y si me buscan, claro que me sumo porque es un programa muy importante en la televisión mexicana y yo soy agente libre así que estoy dispuesta a ver y recibir propuestas. Finalizó, pero lo que ahora quedaría en el aire es el programa de TV Azteca donde Cecilia ya ha grabado algunos pilotos. Se trata del programa El Club de Eva, producido por Magda Rodríguez, y que supuestamente iniciaría transmisiones a partir del lunes 23 de octubre por Azteca 7. Suscríbete para más videos.